Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Una semana de que comienza el periodo vacacional por semana Santa y Pascua en Guanajuato, la tendencia proyectada por autoridades sanitarias se mantiene con contagios a la baja, pero sin dejar de confirmar nuevos casos. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, en las últimas horas se confirmaron cinco casos más en cuatro municipios. Solo León reportó dos casos más. El resto de las ciudades, como Salamanca, Juventino, Rosas y Yuriria, solamente reportaron un caso más. El crecimiento de los casos acumulados desde marzo ha ido en incremento lentamente. Actualmente son 282.393 contagios a dos años de que comenzó la pandemia en la entidad. De ellos, actualmente son 254 casos activos, es decir, que pueden seguir propagando el virus. Mientras que 361 personas se mantienen como sospechosas esperando si dan o no positivo al virus. La cifra de pacientes recuperados suma ya 267.056 personas. Se registró además una defunción en el municipio de Cortázar. Se trata de una mujer de 64 años que no se encontraba vacunada y que tenía más de tres padecimientos previos a contagiarse del virus, lo que no permitió que se recuperara. La entidad ha perdido 15.081 guanajuatenses a causa del virus. Actualmente hay 11 pacientes hospitalizados y siendo tratados por coronavirus, de los cuales 8 se encuentran en estado crítico y 3 graves, sin necesidad de estar conectados a un ventilador. La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, estimó que hubo 300.000 asistentes a la Feria de las Fresas 2022. En el evento, se reportaron un par de robos de vehículos, delito que apuntó ocurrió en un estacionamiento particular del que no estaba a cargo de los organizadores. Preciso también que será para el próximo miércoles cuando se den a conocer los resultados de la feria que concluyó este domingo. Cabe señalar que los primeros días trascendió el cierre de dos establecimientos de la feria, debido a los precios en los alimentos, pues en las redes sociales se difundió que en un puesto de tacos la cuenta superó los mil pesos. No todos los artistas lograron la audiencia esperada en el Palenque, tal es el caso de Cristiano Dahl. Por si te lo perdiste, el team de Europa se hizo con la victoria en el Rally de las Naciones 2022, que se disputó en los caminos de Guanajuato. Nicolaus Selche, de Alemania, y Sebastián Barbú, de Rumanía, sorprendiendo a propios extraños con un total de 618 puntos, superó al equipo de Noruega en los últimos tramos. Fue un fin de semana en el que dominó con mucha fuerza Noruega ya sobre el final en un cierre dramático. Se le escapó la victoria al equipo nórdico. Durante las etapas, el equipo europeo fue el más consistente, a pesar de no tener los autos más potentes. El podio fue completado por el equipo de Francia, que estuvo integrado por el piloto de la WRC, Adrian Formaux, y aunque se esperaba que pudiera competir junto al experimentado Dieber Aviol, quien a final de cuentas no pudo estar presente en la competencia. Los ecuatorianos Javier y Diego Serrano fueron los latinoamericanos mejor ubicados tras ocupar el cuarto puesto de la clasificación. El team mexicano mejor ubicado fue México 3, que estuvo integrado por Emilio Velázquez y Patricis Piteiler, de la escudería TV4, logrando puntos también para el campeonato natal. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.